Hola Tecno Friends, en esta oportunidad quiero presentarles la unboxing y la review de esta smartwatch de la marca Call Me, como podrán verlo, en su modelo GT08. Comencemos, let's begin. Comencemos con el unboxing y como podemos apreciar tenemos enfrente nuestro la smartwatch más completa y funcional del mercado. Sí, estamos hablando de la smartwatch GT08 de la marca Call Me. En la caja encontramos a lo que es la smartwatch en esta oportunidad en color negro, pero también podremos encontrarla en lo que es el color plateado y negro. Continuando en la caja también encontramos lo que es el cable micro USB para realizar las cargas de energía a la smartwatch y por supuesto también contiene lo que es el manual que viene en chino y en inglés. Tiene un atractivo diseño cuadrado con esquinas curveadas que son estéticamente agradables a la vista. El tamaño de la pantalla es de 1.5 pulgadas con resolución de 240 x 240 píxeles. También cuenta con un botón de encendido y apagado, así también podemos visualizar lo que es la bocina y la tapa que cubre la entrada micro USB para realizar las cargas. En cuanto a la correa, esta es de goma, es muy resistente y la forma de abrocharlo es a simple presión a través de estos dos pequeños pines. Si nos dirigimos a la parte posterior podemos observar lo que es la tapa y si hacemos un recorrido minucioso por cada parte de la tapa vamos a poder encontrar una pequeña ranura que nos va a permitir abrirlo. Si ejercemos un poco de fuerza vamos a poder abrirlo fácilmente. Así completaremos este proceso hasta que nos encontremos con la batería que tiene una capacidad de 350 mAh que hará que la smartwatch dure un día aproximadamente dependiendo del uso. Retirando la batería podemos apreciar que es posible colocar un chip de teléfono de las bandas de frecuencia GSM 850, 900, 1800 y 1900 MHz. Cuenta con una memoria RAM de 64 MB y una memoria interna de 128 MB. Sin embargo tiene la ranura para colocar tarjeta micro SD que soportará hasta 32 GB para almacenar lo que son fotos, videos y música. Una vez finalizado este proceso cerraremos lo que es la tapa y lo haremos con cuidado. Si queremos vincular nuestro smartphone con nuestro celular lo que vamos a hacer es dirigirnos al Play Store y colocar en el buscador BT Notification. Una vez que hagamos esto vamos a seleccionar la primera opción y vamos a proceder a instalarlo. Una vez instalado lo vamos a abrir y vamos a dirigirnos a configuración de accesibilidad y le vamos a indicar que lo habilite porque ahora dice que no está habilitado. Le decimos que sí y aceptamos. Aceptar BT Notification y le decimos que sí. Vamos un momento a la parte de atrás y vamos a volver a entrar para verificar si realmente está habilitado. Nuevamente ingresamos y vamos a poder ver que sí, no está habilitado. Seguidamente nos vamos a dirigir a lo que es las notificaciones, a las aplicaciones que son objetos de notificación y ahí está toda la lista. Podemos observar que están tiqueadas y le vamos a decir que guarde y nos dirá que ha sido guardado exitosamente. Continuando con el proceso de vinculación lo que vamos a hacer es dirigirnos a ajustes de nuestro teléfono y dirigirnos a lo que es la opción Bluetooth y habilitarla. Habilitarla con el objetivo de que proceda a buscar a lo que es la smartwatch para lo cual la smartwatch tendrá que estar encendida de tal manera que pueda ser encontrada por lo que es el smartphone. Le damos unos cuantos segundos para que proceda a encontrarla y ahí está, está con el nombre Call Me. Le decimos que lo vincule y nos va a solicitar lo que es una verificación de código. Verificamos que en ambos casos coincida y le vamos a decir aceptar en los dos dispositivos, tanto en la smartwatch como en el celular. Una vez terminado este proceso nos va a decir que se ha conectado nuestro teléfono y nos va a pedir permiso para que le demos acceso a lo que es nuestra agenda telefónica y de esa manera ya va a empezar a también hacer las notificaciones correspondientes. Para el tema de las llamadas tenemos dos opciones, la primera es a través del chip y la segunda es a través de la vinculación del Bluetooth. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es llamar a través del icono de siempre y vamos a proceder a marcar el número de nuestra preferencia y vamos a proceder a llamar. Nos va a dar dos opciones, la primera es la del chip y la segunda es a través del Bluetooth. Nosotros le vamos a decir que procese la llamada a través de la segunda opción que es la opción del Bluetooth. Entonces vamos a proceder a presionar esa opción y va a decir procesando. En este caso está empezando a hacer la llamada y vamos a poder notar que también en el celular, en nuestro smartphone, también está haciendo la llamada. Entonces ahí podemos verificar que la vinculación está siendo correctamente realizada. Bien, le decimos en este caso parar y le vamos a colgar y lo que vamos a hacer seguidamente es dirigirnos a lo que es el menú. Vamos a seleccionar la opción de música para escuchar nuestra música favorita. Y en este caso como podrán ver no está podiendo reconocer directamente para lo cual vamos a hacer un procedimiento adicional que será ir a nuestro smartphone y vamos a dirigirnos a la parte de música, nos dirigimos, entramos al menú y lo que hacemos es seleccionar nuestra música de nuestra preferencia, cualquiera que ustedes gusten y proceden a elegirla. Y de esta manera escuchan su música. Asimismo también podemos indicarle que aumente o disminuye el volumen. De esta manera podremos disfrutar de aquella música que más nos guste mientras hacemos cualquier tipo de actividad que puede ser deportiva o en su defecto mientras cuando estamos caminando en la calle y podemos estar muy bien acompañados. A continuación nos vamos a dirigir a lo que es la cámara y nos está pidiendo que insertemos la tarjeta SD pero en este caso nosotros vamos a utilizar simplemente la memoria interna del smartwatch. En cuanto a la calidad de la cámara esta es de 2 megapíxeles y si quisiéramos una foto un poco más elaborada con mayor nitidez y por supuesto con mayor calidad la vamos a poder utilizar con lo que es el botón de captura y una vez que posicionemos nuestro smartphone en la posición que quisiéramos para tomar la fotografía simplemente le indicamos al smartwatch que proceda a hacer la captura correspondiente. Como podemos verlo a continuación le vamos a decir que capture y se ha procesado la captura y esta imagen va a ser guardada en lo que es el visor de imágenes de nuestro smartphone y no así de este smartwatch. Para el tema de la mensajería simplemente nos dirigimos al icono y así de esta manera vamos a poder escribir mensajes o en su defecto poder leerlas a través del buzón de entrada. También podemos tener opción a lo que es la memoria del teléfono y poder ver aquellas fotos que se han tomado con el smartwatch pero en este caso no se han tomado con el smartwatch por lo tanto nos está diciendo que no hay ninguna foto almacenada. Así de esta manera podremos ir viendo muchas opciones a través de las cuales si nosotros presionamos en alguna de ellas vamos a poder ver su funcionalidad. En esta oportunidad vamos a seleccionar el visor de imágenes que nos va a dar la opción de poder elegir las fotografías tanto del almacenamiento del teléfono como de la tarjeta CD. En este caso no tenemos de ninguna. Ahora nos vamos a dirigir a lo que es el grabador de voz para lo cual nos va a solicitar que desconectemos el BT Music y le vamos a indicar que sí a través de la opción aceptar. Una vez desconectado vamos a poder grabar lo que quisiéramos. Seguidamente nos vamos a dirigir a lo que es el podómetro para que de esta manera podamos calcular el tiempo de actividad física y la cantidad de pasos que hayamos realizado. Bueno, ahora veamos otras opciones de las cuales vamos a poder también sacarle mucho provecho entre las que va a figurar el monitor de sueño en la que vamos a poder monitorear nuestra calidad de sueño. También tenemos el tema de las alarmas para poder programarlas y de esta manera cumplir con nuestras actividades planificadas. Como podemos observar, estas pueden ser objetos de configuración. Así mismo también podremos ingresar a lo que es nuestra agenda ya que como ha sido vinculado podemos acceder a todos nuestros contactos de nuestra smartphone y la podremos visualizar en nuestra smartwatch. Además, la smartwatch nos va a permitir seleccionar los diferentes tipos de perfiles que contiene. También va a poder ser objeto de modificación el tema. Tenemos el tema 1 y el tema 2. Actualmente estamos en el tema 2 y ahora vamos a modificar al tema número 1. Vamos a poder observar que tenemos lo que es una barra de notificaciones que es fácilmente desplazable. Asimismo, en cuanto a la navegación del menú, vamos a poder notar que es diferente. Es, en este caso, cuadrado y no así redondeado. Pero si no nos gustara lo que es el tema, volvemos a seleccionar el tema 2 y pues así nuevamente tenemos la forma redondeada y una navegación un poco más atractiva. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya servido. Recuerden dar me gusta este video o si no hacer un comentario acerca de qué es lo que más les ha gustado de esta smartwatch. Y pues yo me despido deseándoles un bonito día y recuerden, good luck everyone. Bye bye.